El niño Rayan de 5 años fue rescatado muerto tras pasar 5 días en el fondo de un pozo de 32 metros, según anunció un comunicado del Gabinete de la Casa Real de Marruecos. El comunicado recogido por la agencia oficial MAP fue publicado inmediatamente después de la finalización del operativo de rescate, que duró 5 días y tras haber sacado al niño del agujero perforado. El rey Mohamed VI tuvo una conversación telefónica con los padres de Rayan para darles el pésame, según indicó la nota, que añadió que el monarca seguía de cerca el trágico incidente y dio instrucciones a todas las autoridades para tomar todas las medidas necesarias para salvar al pequeño. El caso de Rayan ha mantenido a todo Marruecos y al resto del mundo en vilo. Muchos esperaban el milagro de poder sacar con vida a Rayan pese a lo complicado del dispositivo de rescate y el estado de salud del niño, que estuvo sin comida ni agua durante 5 días, aunque sí con el oxígeno que los efectivos intentaban suministrarle en todo momento.